Desde las puertas del purgatorio nos despedimos, este año, oscuros y pecadores, con el ansia de volver y que la pereza sea leve, porque el teatro sueño... ...como toda la primavera. ...y vemos los amarillos. ...y apenas caben la mano. ¡Hola! Este hombre no se perorará de nada bueno. Ese abrazo que me hacía gemir de placer. ...a mi corazón y está yo. ...dejadme entrar, pero me he hablado por paredes y cristales. ¡Dá un mula, Felipe! ¡Pica, dispáyos, alegría, pesadme! ¡Yo te escucharé atentamente! ¡Ah, la consejera está ahí! ¡Locas! ¡Locas! Ilustres vecinos de Valdefuentes, que de admiraciones tantas sois tentigos, atendéis que a vuestros conmigo os hablan. Ya veis, los locos abundamos, que bien sabemos que el teatro es sueño. Y los sueños... ¡Locas!